Dios de amor infinito, en esta mañana radiante, me postro ante ti con gratitud y adoración. Te agradezco por el regalo precioso de la vida, por la nueva oportunidad que se abre hoy. Llena mi corazón de determinación, alegría y esperanza. También, Señor, te pido humildemente por cada persona en el mundo. Señor, bendice su vida, su familia, su hogar. En tus manos bondadosas dejamos todo lo que somos y tenemos. Y ahora te invito a ti para que hoy digamos, Padre, guíame con tu luz y tu sabiduría para alcanzar mis metas y realizar mis sueños. Mi vida y mis aspiraciones están en tus manos amorosas. Confío en tus planes perfectos, en tu misericordia eterna, pues tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi guía y mi protector. En ti encuentro paz y seguridad, sabiendo que tus promesas son inquebrantables. Cuando la adversidad llegue, dame humildad y valentía para enfrentarla. Sé tú mi guía en el laberinto de la vida y mi refugio en la tormenta. Extiende tu manto de luz protectora sobre mí y mi familia. Llévanos por el camino seguro y guíanos en cada paso. Derrama tu amor y sabiduría, tu prosperidad y generosidad sobre nuestro hogar. Gracias Señor por este nuevo día, por tu guía constante y tu compañía eterna. En tus manos encomiendo mi vida, la vida de mi familia y de mis amigos. Dios de misericordia, te pido que envíes tu luz de esperanza a aquellos que sufren la enfermedad. Sana sus cuerpos y sus almas. Dales fortaleza y valor para enfrentar esta prueba. Envuelve a sus familias en tu amor y consuelo. Que tu presencia sea su refugio y su guía. Restaura su salud y bienestar. Y que tu amor y tu gracia los llenen de paz y esperanza. Señor de la vida, te pido que toques con tu mano sanadora a aquellos que están enfermos. Alivia su dolor y su sufrimiento. Dales esperanza y fe para superar su prueba. Protégelos con tu amor y tu cuidado. Que tu Espíritu Santo los acompañe y los guíe. Restaura su salud y su vitalidad. Y que tu amor y tu gracia nos llenen de paz y de alegría. Amén. Y que tengas un bendecido día. ¡Gracias! ¡Gracias!